Si lo que queremos saber es si el incendio tiene alguna probabilidad de progresar o no, no tiene ninguna probabilidad de progresar en estos momentos, con lo cual si esto sirve como explicación es suficiente. Está confinado a las naves, a las actividades industriales que han sido afectadas y ahí es donde pensamos rematarlo ya y cuando ya lo tengamos perfectamente definido que ya podemos abandonar el lugar porque es seguro, porque está extinguido totalmente, es cuando procederemos a ello y es cuando daremos el final de la emergencia. Pues hoy todavía estamos trabajando allí, tenemos unas 18 personas, tres bombas urbanas trabajando ahora mismo y a lo largo de... Hoy ha evolucionado muy favorablemente, ha bajado mucho la intensidad de viento, lo cual ha ayudado y bien, hacia esta noche dejaremos una unidad nada más y posiblemente a lo largo del día de mañana podamos dar el incendio como extinguido si todo se desarrolla como está el momento. Verdaderamente la dificultad que un mando, en este caso que tenga que tomar la determinación de qué hacer en ese momento, viene condicionada por todo lo que está ocurriendo y cuando no sabes exactamente qué es lo que está involucrado, pues necesitamos un tiempo de evaluación y de reflexión y de ver qué hacemos, que sea seguro. Primero averiguar que no hay nadie dentro, no nos jugamos nada y segundo que no se juegue nadie, nadie del equipo de intervención vaya a resultar afectado. Entonces, las decisiones son particularmente complejas. Gracias.